18 meses al aire, 80 temas diferentes, más de 150 panelistas, cientos de entrevistados, más de 2.500 horas de trabajo, de investigación y producción, un nutrido grupo de patrocinadores que han confiado en el proyecto, un gran equipo, Lente Rosa, periodismo social con sentido humano. En el 2008, XHKG, tu canal con sentido, en su constante búsqueda por servir a los nayaritas, crea una nueva opción de entretenimiento, Lente Rosa. Esta nueva propuesta de periodismo es dirigida por su conductora de noticias por 18 años, de Usamalia Barrón Vivanco, y producida por todo un profesional, Juan Miguel Aponte Careaga, con 23 años de trabajo en esta empresa. Lente Rosa cuenta además con la colaboración de personal de gran calidad y profesionalismo, con amplias raíces y muchos años dentro de XHKG. Y así también, se ha dado la oportunidad a nuevos valores de desarrollar su talento dentro de este programa, que con temas variados y de interés para todos, se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se repite los viernes a las 3.30 de la tarde. Durante estos meses, Lente Rosa ha sensibilizado a diferentes sectores de la sociedad con los temas que los mismos televidentes han elegido a través de correos electrónicos y mensajes de texto. Es así como se ha hablado del maravilloso don de la vida. Ser madre, el don de dar vida. Durante la eyaculación, un hombre sano expulsa 500 millones de espermatozoides dentro de la vagina de la mujer. El esperma fecunda al óvulo y es así como empieza un viaje increíble hacia la vida. Porque también se puede concebir con el corazón. Que cada día que pasa y que un niño esté en una casa hogar, pierde la oportunidad de ser más amado, más bien atendido y sobre todo el valor de una familia. Porque una familia no se va a suplir con ninguna otra forma de vida. También hablamos del incuantificable dolor por la muerte. Bueno, cuando mi esposo se fue, para mí fue terrible. Me sentí desbastada. Es un dolor tan profundo que siente uno que por dentro todo se le desgarra. Ya pasaron tres años y me es muy difícil superarlo. Y hemos tratado el tema del despertar a la conciencia en lo que vendrá después de morir. El desprecio, el miedo al dolor que sentimos hacia la muerte, se unen al culto que le profesamos. Es decir, que la muerte puede ser una venganza a la vida, porque nos libera de aquellas vanidades con las que vivimos y nos convierte al final, a todos por igual, en lo que somos. Que la familia sepa cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, que pueda, digamos, cerrar círculos también, que pueda también concluir asuntos legales. Controversia abordando el tema de pareja. Yo les aconsejo que se separen tres, cuatro, cinco, seis meses, sin molestarse, por escrito, si gusta, porque dicen, no, pues me va a demandar por abandono de hogar. No, no, no. Un convenio entre notarios donde se van a separar. El problema es el siguiente, que un día él la ve en una fiesta a ella, y es el problema, porque él puede andar en todas. Así es. Pero él la ve en una y es el problema. Que separaran, que platicaran, porque están de por medio de los hijos. Controversia tocando el tema de la sexualidad. Si eres de esa política que vas a probar de todo antes de tener la mercancía, no sé, pues mejor ten sexo seguro. Porque al final, tomando ese ejemplo, pues esa fruta puede estar echada a perder. Y te vas a intoxicar y te vas a poner en una situación delicada de salud. Y abriendo un espacio con mucho respeto hacia quienes tienen otras preferencias. Lo que nos hace igual es el ser humanos. El ser humano, si sentimos, queremos y nos lastiman como los podemos lastimar. Y la verdad, por favor, ya, abran los ojos. O sea, estamos. Y no lo van a poder evitar. Tenemos que aprender a convivir juntos. Esto es Lente Rosa, una aportación a la sociedad. Más que información, una pequeña semilla que busca propiciar un gran cambio que sensibilice y concientice a la sociedad por el bien de todos. Lente Rosa, periodismo social con sentido humano. 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 Lente Rosa, periodismo social con sentido humano.